No podemos seguir. ¿Qué ocurre? Tú no dejas de pensar en humildad, yo tampoco. No pienso en ella como en ti te lo aseguro. Pero existe, ¿y de qué manera? Pero yo te deseo solo a ti. Te quiero a ti. Pero no me basta. Y a ti tampoco, aunque trates de ocultarlo. Tú nunca serás mío y yo nunca seré tuya. Mientras esa mujer está en nuestras vidas. Tienes razón. No sería justo para ti. Mejor será que me vaya. Con esta lluvia. Sabes que si me quedo sucumbiremos a la pasión. Yo no quiero hacerlo en contra de tu voluntad. No quiero aprovecharme de un momento de debilidad. Sabes que lo anhelo más que tú. Más que yo seguro que no. Como mucho lo mismo. Pero tú eres la que está en lo cierto. ¿Quién ha tomado la decisión correcta? No podemos dejarnos llevar por los deseos sin tener en cuenta el uno al otro. Sigue lloviendo. Mejor será que duermas aquí. Y mañana regreses a Cacias. Sí. No sé qué explicación voy a dar. No tengo ánimo de enfrentarme a la mirada de los vecinos. De Celia y de Felipe. Siento que tengas que mojarte. Quizá estamos siendo demasiado estrictos y lo mejor sea que te quedes. Un poco de agua nunca ha hecho daño a nadie. Adiós, Teresa. Mauro. Tal vez algún día. Tal vez. ¿Qué estamos haciendo? Yo... pensé que lo deseaba. Sí. Y no se equivocaba, pero... nos hemos dejado llevar por la pasión y debemos ponerle coto. Nada hacemos que no deseemos. Así es, pero... los dos somos buenos cristianos. Y yo soy una mujer viuda. Y usted un hombre casado. Cayetana. Yo la deseo. Y yo a usted. Más que a ningún otro hombre desde que viude. Pero no podemos tirar por tierra nuestra moral, nuestra virtud. Usted se debe a su mujer. Y yo no quiero romper un matrimonio tan bello. Ahora maldice este momento, pero... cuando recapacite, me lo agradecerá. Tiene usted razón. Mi comportamiento ha sido mezquino y cruel. Con mi esposa y con usted. No se culpe de esta manera. Era un deseo compartido. Estoy segura de que Dios sabrá perdonarnos. Siento muchísimo haberle provocado esas pasiones. No lo siento. Una mujer como yo, que enviudó tan joven, a veces necesita pasiones para saberse viva. Aunque luego tenga que hacer acto de constricción ni pedir perdón en el confesionario. Déjeme que le ayude. Si no, cualquiera que le vea sabrá lo que ha pasado aquí. Espero que no se llegue a saber. ¿Y yo? Nuestra reputación no está en juego. ¿Es usted tan atractivo? A pesar de lo serio que viste. Señora, usted me adora. Solo... Solo soy un siervo del Obispado. A pesar de ello. ¿Se puede ver su apostura? Le guardaré el secreto de su carácter apasionado. Váyase, váyase, por favor. Disculpe por haber orado de esta forma. Anteponiendo la pasión a mi matrimonio y a su estud. No, no ocurrirá más, doña Cayetana. Nos esforzaremos para que así sea. Siempre es un placer verle, señor Oliva. Adiós. Es la primera vez que me enfrento ante una situación así. Yo también, claro. Creo que haya mucha gente que se haya visto en esta situación. Siento mucho que los dos hayamos tardado tanto tiempo en ser conscientes de nuestra situación. Pero no podemos obviar la verdad. Somos padre e hijo. Y, Víctor, no sé cómo debemos comportarnos. Ni yo. A mí esto es una noticia que no me ha sentado bien, doble Andro. Le soy sincero. Yo preferiría no haberlo sabido. Lo siento. Todo está en tiempo perdido. Usted nunca había sido mi padre. Usted era un vecino. Un buen vecino que trataba especialmente bien a mi madre. Siempre he tenido una gran cercanía. Incluso devoción hacia ella. Y yo había terminado por asumirlo. Al principio le tenía manía, porque claro, que lo dejaba usted a mi madre. Pero había terminado aceptándolo y quería que ustedes dos se acabaran juntos y que fueran felices. Te lo agradezco. Pero usted era solo eso. Un buen vecino. No mi padre. Yo no sé si voy a poder cambiar esa visión que tengo sobre usted. ¿Qué te puedo decir? Que lo entiendo. No creas que a mí no me pasa lo mismo. No creo que sea lo mismo. La verdad. Usted nunca había sido consciente de tener un hijo, pero es que yo sí era consciente de tener a mi padre. a Guillermo Ferrero. Que es el hombre que me educó. Que me cuidó y que me dio sus apellidos. Y que hizo una gran amor. No pienso renegar de él. Yo tampoco te lo demando, Víctor. En tu caso, usted ha ganado un hijo. Pero es que yo no tenía ninguna necesidad de ganar un padre porque ya lo tenía. Ninguno de los dos quería esta situación. Ni tú me quieres como un hijo. Ni yo te quiero como un padre. Eso es así. Pero debemos tender puentes y no destruirlos. ¿Quién sabe si en el futuro, ahora que sabemos la verdad, la cosa cambie? No lo sé. Ni siquiera sé si nuestra relación va a poder volver a la normalidad. Poco a poco. Algún día esta noticia dejará de perturbarnos y podremos analizarla con más serenidad. ¿Hasta ese día? Pues hasta ese día yo seguiré siendo un buen vecino. Y alguien en que puedas confiar para lo que necesites, Víctor. No sé si esto va a ser tan fácil, don Leandro. A mí esto es una pesadilla. Y ojalá no hubiera pasado nunca. Hola, Víctor. ¿Qué haces aquí? Ya me marchaba, doña Susana. Casilda, abre. Casilda, sé que estás ahí. Me han dicho que no has salido de la habitación. Casilda, por favor. Yo puedo irme antes sin hablar contigo. Necesito ayudarte. Casilda, quiero que vuelvas a Acacias. Es allí donde está tu casa. No puedes seguir por ahí. En el barrio está la gente que te quiere. Y todos te echamos mucho de menos. Mira, Casilda, yo sé que cuando te marchaste te dije que hacías bien, que yo también pondría tierra de por medio si estuvieras en una situación como tú, pero me equivocaba. Donde tienes que estar es donde tienes que estar es donde está la gente que te quiere. Los que se preocupan por ti. Lolita, doña Fabiana, observando paciencia a mi madre. Y yo. Mira, Casilda, yo no... Yo no quiero obligarte. Pero solo quiero que sepas que todo el mundo allí te está esperando. Y que quiero que vuelvas. Pero sobre todo que no hagas nada de lo que puedas arrepentirte el resto de tu vida, por favor. ¿Qué está pasando? Creo que le debo una explicación. Como ya sabes, estoy enamorada de un hombre. Ese hombre no es libre. ¿Un hombre casado? No está casado, pero para el caso es lo mismo. De él depende una mujer y esa mujer está enferma. Ese hombre es... Mauro. ¿El policía? Por eso no quería decirle el nombre. Siento que he estado engañándola, pero... No podía desvelarle su identidad. Y ella es humildad. Ya lo sabe. Anoche tenía intención de verme con él, pero... Empezó a llover y tuvimos que refugiarnos en una pensión. Estaba dispuesta a que pasáramos la noche juntos, pero... Me arrepentí. Menos mal. A los hombres no hay que entregarles lo que van buscando hasta que no están ya bien atados. No fue por no entregarle a mi virtud, que de buena gana se la daría una y mil veces. Fue porque me sentía ruin y mezquina. De permitir que él engañara a una mujer que está enferma. Afortunadamente me di cuenta a tiempo. Es usted una mujer de principios. Cuénteme su historia con el señor San Emeterio. ¿Cómo le conoció? ¿Fue aquí? No. Fue antes. Él me trajo a Acacias porque necesitaba mi ayuda para desenmascarar a una persona. Cayetana. Cayetana está metida en todas las asechanzas de este barrio. Todo pasa por ella. Por favor, no le diga a su esposo que le he desvelado nada de esto. Él quiere protegerla y no quiere que esto le salpique. Mi esposa me trata como si fuera una niña de escuela. Cayetana es peligrosa. Ella tiene ojos y oídos por todas partes. Cuanto menos sepa usted será mejor. Temo sus represalias. Hay que precipitarlo todo. No podemos seguir esperando. Tranquilícese. ¿Qué pasó ayer? Teresa llegó esta mañana muy alterada. Fue una noche complicada para los dos. Ayer seguimos a Úrsula. Estábamos convencidos de que nos llevaría a donde queríamos. A conseguir algo definitivo contra Cayetana. ¿Se percató ella de que la seguían? No. La perdimos. Comenzó esa lluvia y nos guerecimos en una pensión. Mi esposa la vio llegar. Se dio cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. Mauro, esto la va a salpicar. Y es precisamente lo que no quería. Esta situación se terniza, Felipe. Va a acabar con mi cordura y con la tranquilidad de todos. Voy a dar un paso al frente. Mauro. ¿Qué va a hacer? Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Coger el toro por los cuernos. Solo hay una forma de averiguar lo que uno desea. Ir a quien lo sabe y hacérselo confesar. Por las buenas o por las malas. Mauro, ¿dónde va? Hacer lo único que se me ocurre ya. Úrsula, queda usted detenida. ¿Yo por qué? No ejerza ninguna resistencia. ¡Engrillétela! ¿Qué ocurre aquí? ¿Es el agente San Emeterio? Parece que están deteniendo a Úrsula. Ese hombre San Emeterio no puede ser más ruin y más rastrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!